Se puso a votación, ¿cuál era el tema del que querían saber? Ustedes votaron en línea, yo los he escuchado y el ganador es... El libro maldito. Si ustedes están pensando que este es un video acerca de un libro que trae escrito rituales satánicos o maldecidos y así, están muy equivocados. Esto trata sobre un libro que ha tenido la mala fortuna de llevar desgracia a otras personas. No es, por ejemplo, como El Guardián en el Centeno. Si se perdieron esta explicación en el video de El Resplandor, en donde hablo de eso, les dejo esta explicación rápida. Este libro que tiene Wendy en las manos, ¿qué tiene de especial? Les comento que es un libro maldito. Se ha verificado que es el libro favorito de muchos asesinos. Uno es Mark Chapman. ¿Quién es este cuate? Fue aquel que en 1980 mató nada más y nada menos que al mismísimo Beatle, John Lennon. Y Mark, tras asesinar a John Lennon, se sentó a leer tranquilamente una copia de The Catcher in the Rye hasta que llegaron los polis a atrapar. John Hinckley Jr. A este vato le caía gordo Ronald Reagan y fue y le tiró un balazo directo al corazón. Nomás que no le dio. Le dio la axila a centímetros del corazón. Y este cuate, Juanito Finckley, se declaró gran admirador de la obra de J.D. Salinger y estaba obsesionado con el libro. El último caso sucedió en 1989 y es tristísimo porque Robert John Bardot asesinó a la actriz Rebecca Chayne. Listo en la puerta de su departamento. Y lo triste del caso es que él la había acosado durante tres años y ese día que la vio, ella le contestó, o sea, estuvieron platicando, se despidieron y luego cuando ya se habían despedido del vato, regresó, le volvió a hablar y la mató de un balazo. Lo más triste del asunto es que ella tenía 21 años, su carrera iba con un ascenso meteórico. Estaba por interpretar nada más ni nada menos que a... De la muerte de Rebecca, pues el personaje se lo dieron a Julia Roberts y el resto es historia. Cuando Robert John, el asesino, fue detenido, adivinen qué libro estaba leyendo. Exacto. El caso es que los tres locos tienen en común que les gustaba el mismo libro que aquí tengo en mis manos y que también Wendy tiene en sus manos en la escena de la película. Si ustedes conocen a alguien que les guste este libro, pues cuídense de él porque puede ser un asesino. Y así vamos a lo que más nos interesa que es cuál es el libro y es nada más ni nada menos que... La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Ahora me dirás, ¿de qué se trata este libro? Bueno, curiosamente es un libro que es comedia, una de las grandes obras de la literatura estadounidense. Este libro, muchos piensan que puso en el mapa a la ciudad de Nueva Orleans e incluso en esa ciudad tienen una estatua en honor a John Kennedy Toole y pusieron a Ignatius ya que toda la historia transcurre en la ciudad de Nueva Orleans. Quizá es un libro biográfico, quizá no, pero no importa mucho la trama. De lo que voy a hablar es de todo lo que hay alrededor de este libro y las tragedias que han ocurrido para la gente cercana. La historia comienza en 1976 con un carnal que se llama Walker Percy, el cual él era un exitoso novelista estadounidense y además trabajaba como editor literario. Bueno, pues este cuate Walker se encontró una vez en la calle de una señora que se llamaba Telma y le dijo que se quería poner en contacto con él para hablarle de un libro. Él pensó que era como cualquiera de muchas otras personas que nada más le dicen y resulta que Telma estuvo fregui, 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 fregui que quería hablar con él sobre el libro llamadas y llamadas y llamadas y por más que él trataba de... Ella estaba ahí, 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 ahí. Finalmente la recibe y se presenta a la señora Telma con el escrito de este libro. Resulta que el libro no lo había escrito ella, sino su hijo y aquí comienza la primer gran tragedia. Su hijo, John Kennedy Toole, se había suicidado unos años antes para ser exactos en 1969. Y la señora Telma decía que hacía esto con tal de, bueno, de haber cumplido el sueño de su hijo ya que John Kennedy se había quitado la vida precisamente porque nunca consiguió quien publicara su ambiciosa novela. Como dato rápido, John Kennedy Toole se suicidó poniendo un tubo de una manguera que salió del escape de su coche y el otro lado de la manguera insertándolo en la ventanilla que dejó casi, casi cerrada y él se quedó adentro. Ya saben que esto hace una orgía de monóxido de carbono que entre los pulmones de John así es como él murió a los 32 años de edad. Quizás se hubiera sabido el gran éxito que tendría su novela no se hubiera suicidado aunque por otra parte si no se hubiera suicidado tal vez la novela nunca hubiera tenido el éxito que tuvo. Entonces regresamos a 1976 cuando Walker abre el manuscrito comienza a leerlo ahí medio desganado y poco a poco se empieza como a meter en la trama y se empieza a divertir y se empieza a reír y finalmente se enamora de todo lo escrito por John Kennedy Toole. La Conjura de los Necios trata sobre las andanzas de Ignatius J. Rayleigh que es un hombre muy obeso muy sucio muy flojo que recibe la presión de su madre por ponerse a trabajar y vende hot dogs y otras cosas entonces convive con varios personajes muy excéntricos que todos representan un poco la vida cultural que se vivía en Nuevo Orleans en aquellos entonces. Pero bueno hasta aquí con la trama del libro. Vamos con las tragedias la primera como ya dijimos fue su autor se suicida él tuvo una vida trágica en donde se dice según los que han estudiado la vida de John que él era un homosexual de closet y que recibió mucha presión y no quería decirle a su mamá porque su mamá que a lo mejor tampoco se dio cuenta o no le importó pues es representada en las páginas también del libro. La Universidad de Luisiana le manda una copia del libro a un tipo que se llamaba Scott Kramer él era ejecutivo de la 20th Century Fox y lo hace porque Scott le debió un favorcillo ahí a la universidad que le ayudaron con algo para su mamá entonces abre con desgana el libro y le pasa lo mismo que al descubridor original se enamora de la historia. Aquí comienza la odisea. Sujétense viene lo bueno. La historia que estuvo dando vueltas ahí por todos los estudios cayó en las manos de Harold Ramis. Ya saben quién es Harold Ramis el mismísimo doctor Egon Speckman de Los Cazafantasmas quien además fue director de varias películas como Análizame y El Día de la Marmota y resulta que Harold también se siente muy enamorado de la trama y decide que efectivamente se va a encargar de hacer la película. La primera opción obvia ya que necesitaban a alguien gordito para interpretar al personaje de Ignatius fue John Belushi que ya era exitosísimo en el programa Saturday Night Live era una super estrella gracias a The Blues Brothers donde compartió créditos con otro Cazafantasma precisamente Dan Aykroyd quien interpretaba a Raymond Stance en Los Cazafantasmas. Entonces le pasa el guión a John Belushi él se enamora también están preparando todo y cae. John Belushi muere antes de que comience todo el rodaje esto por una sobredosis de la llamada Speedball aquella droga que incluía una combinación de varias cosas de las que no voy a hablar y el primer gran proyecto en cine para La Conjura de los Necios se frena. La cantante y traficante canadiense Kathy Evelyn Smith mezcló un par de cócteles de drogas con heroína y cocaína conocidos como Speedballs y le inyectó uno al comediante y otro a ella. El cómico de 33 años no sobrevivió a la dosis. Esto fue en 1982 y fue en una noche de muchos excesos en donde John Belushi compartió la fiesta con otro gran cómico que era Robin Williams. Pasaron los años la idea no se le quitaba a Ramis de la cabeza y no encontraba quien pudiera ser su próximo protagonista hasta que la respuesta era más que obvia. ¿Quién mejor para interpretar al voluminoso Ignatius que John Candy? John Candy en los 80 era el actor de las películas cómicas estadounidenses por excelencia. Salió en muchísimas películas familiares lo van a recordar en Mi Pobre Angelito. Le envían el guión a John Candy y cuando él comienza a leerlo él filmaba una película por cierto en mi ciudad natal Durango, Durango ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Ya se murió. Ya, bueno. No. No, no es que se le ha muerto a nadie. No, no, ya se murió. Ya, pelo, gallo. Ya, pelo. Ah, qué feo, ¿no? Qué feo. Qué feo. ¿Mod? John Candy está muerto en la edad de 43 Candy estaba en México trabajando en un film y murió de un atalto murió de un infarto debido a una embolia coronaria en la ciudad de Durango según un intento de Hollywood por hacer la película fracaso total una vez más pasan los años cuando comienza a brillar otro joven donde más que en Saturday Night Live y entonces otra vez Ramis voltea los ojos a él y dice él es el elegido y estoy hablando obviamente de nada más ni nada menos que Chris Farley Chris Farley que ya era muy exitoso en Saturday Night Live y que comenzaba a tener grandes papeles dentro del cine en Hollywood como esta maravillosa película junto a David Spade pues una vez más la tragedia llega el otro ya también ya se petateó te lo juro muere de la misma forma que murió su ídolo John Belushi con una sobre doces de Speedball Chris Farley tenía 33 años el fin de ese proyecto llega cuando Harold Ramis muere en el 2014 haciendo que evidentemente este proyecto jamás se llevará a cabo en paz descanse ¿a poco? ¿ya se murió? entonces si hacemos cuentas uno el escritor se suicida dos John Belushi tres John Candy cuatro Chris Farley bonitos bonitos y gorditos muchachos cinco Harold Ramis se dice que se le propuso a Will Ferrell para que él fuera el protagonista evidentemente utilizando un traje ahí que lo hiciera lucir más como Ignatius pero pero Will Ferrell ha sido como un poco cauto diciendo que diciendo que bueno es la historia que todo mundo quiere realizar pero nadie quiere financiar no olviden que todos los miércoles subimos capítulo de fábulas de la vida real a mi canal de youtube tienen que verlo son historias mágicas maravillosas no es la rosa de Guadalupe ni estos videitos que se le parecen estos son videos del corazón videos con tramas bien pensadas bien escritas y con un grandioso mensaje proyecto no va y la verdad es que es un proyecto muy complicado porque la trama no creo en lo personal que sea muy interesante de ver en pantalla grande ya que sería estar viendo todo el tiempo a este ser que tiene barros y cebo y grasa y suciedad y todas estas cosas que hacen a Ignatius y que a mi en lo personal no es un libro que me agradó mucho aunque yo qué porque es un libro que agradó el Pulitzer y que es un orgullo para la ciudad de Nueva Orleans es la que recibió todas las ganancias desde que se publicó la novela y si siguiera con nosotros viviendo todavía se metería una lana ella era la invitada a los programas en donde se presentaba y ella además de hablar del libro tocaba el piano bailaba cantaba es decir vivió la vida de estrella que su hijo nunca pudo a partir de este vídeo ya son un poco más inteligentes no olviden suscribirse al canal pónganle la campanita para que siempre les aparezcan los vídeos yo soy Rolando Ávila y esto es inteligente